Muy buenas tardes, compañeros de la prensa, gracias compañeros diputados. El grupo de Morena quiere hacer un posicionamiento ante uno de los temas que nos trae ahorita y nos llama no solamente la atención, sino la razón a todos los mexicanos. Va a tomar la palabra la diputada Merari, que es la encargada en el grupo parlamentario de todo el tema que tiene que ver con equidad de género y los temas de mujeres. Después, posteriormente, tomará la palabra el diputado Marco González, que trabaja el tema de niñez. Adelante, diputada Merari. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, diputada Tatiana. Muchas gracias a ustedes, los medios de comunicación. Para informar, dar a conocer que las y los diputados de Morena reconocemos la emergencia de violencia contra las mujeres y de feminicidios que vive el país. Sabemos que es un problema amplio que compete a los tres poderes de gobierno. Como legisladoras y legisladores, estamos aquí para hacernos responsables en nuestros deberes legislativos y para construir una ruta para mejorar el sistema de justicia que ha fallado a millones de mujeres víctimas de la violencia. La cuarta transformación será feminista o no será, y que se escuche fuerte y claro. La cuarta transformación será feminista o no será. Y a continuación le voy a ceder la palabra a mi compañero Marco Antonio, que trabaja el tema de niñez, para que les desglose esta ruta que como grupo parlamentario de Morena proponemos. Buenas tardes a todas y a todos, como grupo parlamentario de Morena proponemos la siguiente ruta a resolver. Primero, reconocemos que existe en México una grave situación de violencia contra las mujeres y de feminicidios. Segundo, convocaremos una reunión interna de urgencia para revisar en qué hemos avanzado legislativamente en favor de los derechos de las mujeres en esta legislatura y revisar los grandes pendientes, especialmente en el sistema de justicia. Tercero, buscaremos una reunión con nuestros pares en el Senado para revisar los temas aprobados en la Cámara de Diputados y que se encuentran pendientes de aprobación en la Cámara Alta. Cuarto, escucharemos a colectivos feministas, colectivos de víctimas y especialistas para construir una ruta legislativa juntamente con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de las Mujeres, Salud, Hacienda, CONAVIP, SEGOV y Bienestar. Quinto, solicitar a SEGOV revisar la homologación entre Federación y los Estados en protocolos de investigación, delitos y tipos penales y demás leyes pendientes para combatir la violencia contra las mujeres. Dejar en claro que el Grupo Paralemantario de Morena tiene un gran interés por resolver y atender estas causas que tanto nos lastiman. Muchísimas gracias y estamos abiertos a preguntas si alguien desea realizarlo. Cedo a la diputada Tatiana Cloutier. Tomaremos tres preguntas solamente porque estamos discutiendo este tema al cual los invitamos a darle seguimiento ahorita en el Pleno. Sí, buenas tardes diputadas y diputados. Preguntarles si ustedes ven que tenemos un México enfermo porque los asesinatos no solamente contra las mujeres, niñas, adolescentes o adultas, sino también en los hombres se está dando esto que matan por cualquier motivo. Tenemos un país enfermo, decía una compañera de ustedes que tenemos una sociedad enferma de morbo porque las fotografías, las imágenes que se presentan, pues no tienen ningún respeto. Incluso ayer, para preguntarles si esto se puede tomar como una forma de censura por parte del gobierno federal, decía la Secretaría de Gobernación, que están amparándose en la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que no se deben difundir imágenes, fotografías, nombres, ni de las víctimas, ni del victimario, porque eso pone más en la defensión a las familias. Esto suena como a censura, ¿no? Porque entonces, ¿qué se le va a informar a la población? Porque también hay una forma de asegurarse. ¿Qué van a hacer ustedes precisamente para esto, para erradicarlos? Porque sabemos que hay muchas leyes, pero ¿en dónde están las autoridades? A ver, le pregunto aquí si me ayuda haciéndome las preguntas porque no hay una pregunta en sí, sino hay muchas y si me puede ayudar para poder desglosar. ¿Qué van a hacer ustedes para que realmente todas estas leyes que hay se pongan a funcionar, para que los ministerios públicos trabajen como debiera y también los protocolos que existen? ¿Por qué no se ponen en funcionamiento? Siempre llegan tarde. Gracias. Si usted o yo, los pasos en los que hablamos, se habló de estas reuniones y de que se le está pidiendo a la Secretaría de Gobernación revisar la homologación, federación y los estados para el tema de los protocolos. No es un tema. Nosotros como legislativo nos corresponde hacer el marco jurídico y darle seguimiento al cumplimiento del marco jurídico y ese es parte de lo que estamos aquí planteando. No sé si con eso respondo su pregunta. Le voy a responder con otra historia. Le voy a decir, en algunos estados de la República, para hablar más claramente en el estado de Sinaloa, la gente ha vivido en muchos tiempos ya, con muchísimos años, sumergida en el tema del narcotráfico y la violencia y ya no lo ve. Y en ese sentido, las comunidades enteras sufren una circunstancia en donde no ven ya mucha de la problemática que se tiene. Nosotros a nivel nacional y por eso estamos haciendo aquí ahorita esta declaración y este llamado a todos los niveles de gobierno y a la sociedad en general y nos estamos abriendo a escucharlos para decir no queremos llegar a ese grado al que han llegado otras comunidades en el país. Y por eso estamos el día de hoy aquí. Buenas tardes, diputadas, diputados. Gracias, amado Azueta de Lado Televisión. Preguntarles, ¿qué opinan de esta postura que tiene el presidente y también el senador Martí Batres? En el sentido de que todo esto que estamos pasando es culpa del neoliberalismo, este ataque. ¿Ustedes comparten esta misma postura que el presidente y el senador Martí Batres? Gracias. Yo le digo, ahorita acabamos de compartir en cuáles son los detalles en los que vamos a profundizar y habría que entrar en todo un desglose de qué es las generaciones que hizo el neoliberalismo al país y a las sociedades y no sería el tema ahorita. Con mucho gusto nos sentamos a desglosar eso con usted en forma individual. Hola, buenas tardes, Alfredo Flores, News México. Diputadas, diputados, señoras y señores. Bueno, pues aquí hay una situación, este problema ha venido creciendo, no sé, 20, 30 años. Ahorita tenemos actualmente, el último censo arrojaba 60 mil niños huérfanos por todo este caos del narcotráfico y ahorita tenemos el caso de esta niña que fue muy sonado, pero hay un montón de niños que están desaparecidos. Ahora que han estado sacando narcofosas, están apareciendo bebés, etcétera, etcétera. También gran parte de la culpa es de las cortes, porque sueltan a los criminales. Ahorita estamos viendo un caso de escándalo de un delincuente que ya va por tres cortes y lo están agarrando con pinzitas para que no se les peleen uno del cártel de Tepito, si mal no recuerdo. En fin, aquí la pregunta es muy simple. Mire, ¿cuándo van a meter tuercas al Poder Judicial para que los policías también y los soldados no estén en defensión? Porque también el presidente les dice, los delincuentes tienen derechos humanos, pero estos cuates no se tocan el corazón. Mire, me hace dos preguntas y voy a responder la del Poder Judicial. El Poder Judicial acaba de dar la cara y acaba de salir a decir, aquí vengo a poner una reforma porque no tengo las facultades para ser proponente, vengo a proponer una reforma para que llegue y camine en su propio tránsito. El Poder Judicial creo que ha captado que hay una urgencia y era uno de los poderes que estaba más atrasados en el país y es parte de lo que habremos de estar trabajando tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Les agradecemos enormemente. Estamos a punto de subir a tribuna a dar el posicionamiento con respecto al punto de acuerdo. Los invitamos a que nos acompañen allá, a seguir con el tema y agradecemos la presencia de ustedes. Me dejó terminar, Ira. Ah, perdón. Sí, gracias. Y bueno, la segunda era, todos estos temas, cuando son muy fuertes de medios de comunicación, los politizan y es cuando salen todos a reclamar. Pero hay un montón de casos, el número de homicidios son enormes, de mujeres son enormes lo que está ocurriendo. No nada más es esta niña o la mujer que destriparon hace unos días, son N cantidad. ¿Cuándo van a dejar también de decir, cuando es la noticia, salen a hablar y ya mejor ponerse de tiempo completo sobre estos temas? A ver, primero le digo, nosotros como Poder Legislativo hemos hecho y cumplido en la parte que nos corresponde. Hemos creado el mecanismo para la Guardia Nacional, hemos dado los recursos para que la Guardia Nacional se fortalezca. Hemos trabajado en las líneas que se tienen que dar o la carretera que se hace para que avance todo el tema en términos de seguridad y algunos puntos de justicia. Hay algunos candados sueltos que todavía no están siendo o no han sido aprobados y nos toca, y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, nos toca darle seguimiento al cumplimiento de las tareas. Lo hemos estado haciendo, es el Senado al que le toca al año recibir el informe de la Guardia Nacional, así quedó plasmado en la ley. Entonces habría que preguntar ahorita al Senado cuál ha sido el informe que se les ha dado en este tema. Nosotros estamos cumpliendo y estamos dando el primer paso a la parte que nos corresponde legislativamente hablando. Y por eso en los puntos que decía nuestro compañero Marco, habla de cómo estamos citando al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Hacienda, al CONAVIM, a la Segovia Bienestar, para atender los temas. ¿Y las leyes secundarias de la Guardia Nacional, cómo estarán? Estamos trabajando en ellas. Y están en el Senado. Muchas gracias.